¿Dónde yo me di cuenta que el caso del hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tenía algo oscuro detrás? Cuando vi que en ningún momento el presidente de la República, de forma conocida a todos, como es habitual y como se espera, le dé las condolencias. Luis Abinader en ningún momento le manifestó en sus redes el pésame. Y aquí no estamos hablando de sensiblerías o cosas fresitas. Cuando, por ejemplo, Danilo Medina comunicó que tenía el padecimiento aquel, Luis Abinader mostró su solidaridad. Leónel Fernández también y otras figuras. Cuando pasa algo de esa índole con el presidente de la Cámara de Diputados de un país, lo normal, el protocolo de comunicación política, es que distintas figuras le den sus condolencias en estos tiempos de la comunicación 3.0 a través de las redes sociales. Pero cuando vi la gran ausencia del presidente y que luego me enteré que su equipo de comunicación política le ordenó que no lo hiciera porque por lo visto tenían información o privilegiada o el tema en cuestión no les cuadraba. Y vaya que no les cuadraba. Ustedes saben lo que es que nada más y nada menos que Mencho te mande a finiquitar o que tú andes con un grupo de amigos que son el objetivo de Mencho. Pero que en esa balacera, en esa encerrona, lamentablemente, el que se va es el que, a decir de su padre, estaba en el lugar equivocado. Yo le creería a Alfredo Pacheco porque yo no imagino que un joven dominicano de apenas 34 años se ha convertido en el objetivo de la organización de venta de sustancias ilícitas emergentes más poderosa del mundo. Jalisco, después le sigue el sufijo, Nueva Generación. Sí, esa organización es la emergente más poderosa con interés en liquidar y despachar a Ismael, aquel de apellido García, cuyo apodo es el mes que viene, el mes de las elecciones, por ejemplo, el mes de mayo, y que le dicen el grande, que también le dicen MZ, ese mismo. Mencho quiere acabar con ese señor porque Mencho sabe que en el momento mismo que acabe con ese hombre se convierte en el más importante líder de ese negocio en el ámbito occidental porque el otro ya va para 60 años activo y nunca lo ha metido preso. El de Colombia, Pablito. Pablito es un niño teta. Oiga bien, Pablito es un niño teta delante de Ismael. Pero bueno, entonces, que un joven dominicano, DJ de apenas 34 años, es de interés letal para Mencho. Yo no quiero pensar hasta ahí. Yo prefiero pensar o creer lo que dice el diputado Pacheco sobre su hijo. Ahora bien, el presidente en ningún momento, a nivel público, le dio sus condolencias. Su equipo de comunicación pública le mandó a borrar ese título. Suelte eso, presidente. Presidente, deja eso así. Calma ese presidente. Aquí es de esos dedos, presidente. Deje eso, presidente. Deje eso. Ahí yo me dije, aquí hay algo raro. Esto no huele bien. Esto no huele nada bien, Willy. En efecto, pasaron los días. En ningún momento llegó el pésame. Porque se trata también, señores, de un líder en tu partido. O sea, se trata de una figura que a nivel de historia tiene más legado que el propio presidente, Alfredo Pacheco. Que está en la política de cuando Abinader estaba en la universidad, con tiempo ocioso, sin saber qué hacer en su vida. En ese momento. Como decía Bill Clinton, que él veía, que él recuerda ver el video de Fidel Castro entrando en La Habana. En un momento en el cual él no se imaginaba que iba a terminar siendo político. Y peor aún, que iba a terminar adversando a ese mismo barbudo que él recuerda haber visto en su casa. O, perdón, en la universidad en 1959. Entonces, con este caso, ahora pasó lo mismo. Alfredo Pacheco, cuando estaba siendo suspirido en la política, Luis Abinader no sabía qué hacer con su vida. Pero hoy él es el presidente. Entonces, que el presidente no le da las condolencias a un perfil de esa magnitud. Evidentemente es porque algo oscuro había detrás. Y ese algo oscuro finalmente sale a la luz. La vinculación con este hecho de una de las organizaciones de venta de sustancias ilícitas más poderosas y temidas del mundo occidental. Así de simple. Esa es la razón por la cual le mandaron a borrar el tuit al presidente por parte de su equipo de comunicación. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Ahora más que nunca tenemos que tener mucho cuidado con las intenciones de la ONU en República Dominicana. Esto no se trata ya solo de querer introducir refugiados en el país. Que dicen por ahí que la ONU lo está haciendo independientemente de lo que ha dicho el presidente Luis Abinader. Eso en verdad no me queda claro. Pero también esa misma ONU, amén del tema de los refugiados, también está con el asunto de presionar al gobierno a Cancillería para que le dé a Guy Filippe categoría de presidente seguro electo. Aunque no hay elecciones que avalen eso. Sí, es cierto, es verdad que Guy Filippe, si se postula mañana, gana de calle las elecciones en el vecino país. Pero reviste mucho peligro que República Dominicana se aboque ahora a tratar a Guy Filippe como un presidente. Y la sugerencia viene nada más y nada menos que a cortesía de la Organización de Naciones Unidas, cariñosamente conocida por acá como la ONU. Entonces, en esa misma línea, ya se destapó el tema de que ese canal que se construyó en el río Masacre, del lado de los vecinos, contó con la asesoría de la ONU. Y eso no es poca cosa. Porque de lo que estamos hablando entonces es que la bendita ONU se prestó para dejar sin agua a República Dominicana. O a una parte de lo que estamos hablando es de que la bendita ONU se prestó para atentar contra los planes de autonomía alimentaria de RD. Y aquí me voy a detener, aunque siguiendo con el mismo tema. Miren el daño que le ha hecho este país el discurso de la corrupción. Señores, República Dominicana es un país bendito en dos aspectos de poder. Número uno, es autónomo en cuanto a matriz energética. Y número dos, en esa misma línea y en el mismo peso, es autónomo en términos alimentarios. Pero como solamente estamos pendientes de que si fulano robó o no, que en algunos casos es mentira, bueno, pues olvidamos eso. Y al olvidar eso, creamos el terreno idóneo para que un elemento externo o interno se apropie privatizando esa matriz energética autónoma y esa seguridad, esa autonomía alimentaria que existe en la isla, señores. Todo eso se echa a perder con la cortina de humo del falso debate del tema de la corrupción y ni qué decir de lo fronterizo, que es el auténtico y verdadero tema que afecta al país. La frontera, la migración, ese es el tema. Ese es el gran tema. Entonces, la ONU asesoró a los vecinos en la construcción de un canal que terminó despojándonos de agua. ¿Qué significa eso? Que de cara a los planes de la ONU, la vida del vecino pesa y vale más que la vida de cualquier dominicado. Eso es algo que tiene que quedarnos más que claro. Repito, una de las conclusiones de hecho que no amerita interpretación es que en el momento que esos elementos de la ONU se prestaron para asesorar a los vecinos y que ellos construyan su canal para dejarnos a nosotros sin agua. Eso, señores, lo que indica es que a la ONU la vida del vecino le importa más que la nuestra. simple, eso no amerita ser calibrado, eso es explícito, como que dos más dos es cuatro. Por eso dije, presidente, quítele la seguridad a la ONU, desmilitarice eso. No podemos estar protegiendo un caballo de Troya. ¿Usted no gobierna para el pueblo? Bueno, pues, deje que el pueblo tome la decisión de qué hay que hacer con la ONU. Oiga bien, ¿qué hay que hacer con la ONU en República Dominicana? Deje que el pueblo decida eso, porque al final del día, esa decisión que pretenden ellos, o esa gestión, qué sé yo, esa maniobra de traer a República Dominicana, señores, vamos a ver, 500.000 refugiados, eso nos afecta a nosotros. Y como nos afecta a nosotros, somos nosotros los que tenemos que decidir, somos nosotros los que tenemos que reaccionar, presidente. Y le habla a alguien que no cree aquello de el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo. Yo no creo en eso, pero como el impacto del migrante del vecino país es tan directo de cara a mí como ciudadano, pues, ¿sabe qué? Yo me siento competido a reaccionar, a tomar una decisión, porque eso me va a afectar a mí y a mis hijos. Y yo no quiero eso. Yo no quiero ese tipo de evolución. ¿Qué es previsiblemente desfavorable? ¿Y sabe usted, presidente, cuál es el factor que revela que eso es desfavorable? Muy simple. Nadie los quiere, presidente. Nadie quiere a esa gente en su suelo. Y yo le pregunto a usted, presidente, ¿Va a permitir pasar usted ser el único mandatario que aceptó un suelo dominicano lo que en ningún otro lugar del planeta se permitió o se aceptó? ¿Es que acaso su herencia sirio-libanesa pesa tanto, pero tanto, que es capaz de mitigar su sentido del deber en su condición de dominicano, dejando entrar a esos refugiados que nadie, nobody in the world, permite entrar? Esto es un asunto que trasciende ya lo político y que toca a los humanos. Ah, Luis Abinader, sí, el presidente que dejó, que estos elementos que nadie quiere en el mundo, entran aquí a R.D. Bueno, él va a pasar, yo no creo que, yo no creo que él se permita eso. No creo que se lo permita pasar a la historia como el presidente más blandengue. No creo que Luis Abinader esté en esa textura, no creo que Luis esté en el ánimo de eso. Y yo prefiero creer que sí, que cuando él dice que no va a permitir ni un solo campamento de refugiados, no lo va a permitir y que si la ONU lo ha hecho, lo hizo atento a ellos, atento a los que cojan Mibón. Y si es así, pues el primero que tiene que dar a conocer eso es el propio gobierno. ¿Para qué? Para que la gente encojonada arranque para allá y arranque de cuajo ese bendito campamento. Así de simple. ¿Y sabes lo que es? Ayudar al vecino a que toda la zona fronteriza, sobre todo en Dajabón, del lado dominicano, se quede sin agua. Exponiendo a la gente de allí a pasar las vicisitudes y calamidades que supuestamente, bueno, supuestamente no, que se están pasando del otro lado. ¿Y cómo es que la solución pasa? Porque si hay hambre de este lado, de aquí no hay, vamos a ejecutar algo que va a trasladar el hambre. Y yo dije algo ya, eso no se trata de traerle una solución al vecino, porque no es verdad que al vecino le importa que su congénere o hermano fallezca de hambre. ¿Y por qué no le importa? Bueno, porque se viven matando. Se viven matando unos con otros allí en el concepto, señores, para lo que tiene que ver con eso de la dignidad del ser humano, la dignidad de la vida como el bien supremo por encima de todo. Pero allí no hay nada cercano a comprender, como bien dijo Adam Smith, que el recurso más valioso del universo no es el dinero, no es la tierra, es la mente humana. Allí no hay nadie que pueda comprender eso, señores, porque ese país adolece de... Yo vi ahí a un haitiano suapeando el piso con el cristianismo, burlándose del cristianismo. Ese video está en redes. Y yo, mientras veía ese video, yo me reía de él, me burlaba de él, porque yo me decía, por eso es que ustedes están así. Comiéndose unos con otros, matándose unos con otros por un saco de arroz, canibalizándose. Y es que tú, me decía yo, buen ignorante, no sabes que el cristianismo fue un agente civilizador en la historia humana. Y es que tú no sabes, buen animal, imbécil, estúpido, iletrado, que el concepto de la dignidad humana lo aporta el cristianismo, no solo a la cultura occidental, sino a la raza humana como tal. Tú quieres algo tan trascendente como el concepto del perdón. Solamente la confección, la conceptualización del perdón. Ya con eso, el cristianismo tiene para que la humanidad le deba a ese discurso. ¿Usted se puede imaginar acaso lo que sería una vida sabiendo que error que comete no tiene usted la oportunidad de ser perdonado? El cristianismo elaboró eso para nosotros. Es imposible que podamos comprender una vida sin la oportunidad de ser perdonados porque no hemos vivido eso. Lo que hemos vivido es que sabemos que existe el perdón y saber que existe el perdón nos da la oportunidad de elevarnos por encima del error. Eso lo aportó el cristianismo y este haitiano burlándose del cristianismo. Oh, pero qué casualidad que tú te estás matando en tu país. Se están comiendo unos con otros y en otras partes del mundo, cuando eso ocurre, al menos nos indignamos. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de la dignidad humana que nos dejó el cristianismo en nuestras mentes. Ustedes ni siquiera tienen eso. Porque teniendo la oportunidad de absorberlo, lo que hace es que se burlan. Entonces, ¿van a progresar gente así? ¿Respuesta categórica? No. Ahora, no aparece quien tenga las gónadas. La resolución de decirlo. Ah, porque hay que ser políticamente correcto. No se les puede ofender. Pero, en fin, no me voy a extender más en esto. Reitero una pregunta básica. ¿Podemos confiar en la ONU? En República Dominicana, cuando la ONU nos ocultó desde el año 2021, que estaba trabajando con el gobierno del vecino país, para, bueno, gente de aquel lado, para la construcción de ese canal. Un canal que nos dejaría sin agua a nosotros. La respuesta categórica es no. No podemos confiar en esa gente. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361